Muy bien, chavales y caramelo y estamos en Ream Siege Amigos, hoy vamos a estar probando todos los cambios que han metido en el test server Por cierto, bueno, todos, vamos a probarlos obviamente todos, sí, pero tengo que decir que no son demasiados, ¿vale? Hay algunos que otros que están chulos, que son algo diferentes, algo más bueno, tienen algo de sentido Otros que no tienen ningún tipo de sentido e incluso también veremos, gente, el tema de los escudos, ¿vale? Por si la gente no vea ayer el tema de los cambios que han hecho, vamos a ver hoy absolutamente todos los cambios que han metido en los test server Aquellas preguntas de, caramelo, ¿cuándo sale en consola? Ahora, amigos, no ha salido en PC, no ha salido en ningún lado, esto solamente es en los test server Porque he visto ya esas preguntas y es como, ¿cómo es posible si he dicho que esto solamente está en el test server? Y el test server desde hace siempre es así, no tiene fecha de salida como tal, ¿vale? O sea, esto es siempre así, por desgracia, ¿vale? De hecho no sabemos si esto va a salir siquiera al juego oficial o si va a salir esta temporada o si va a salir ya para el año 9, ¿vale? No lo sé, pero bueno, vamos a ir empezando A Ace le han cambiado el tiempo de explosión de los Selma, es decir, de su habilidad Actualmente cuando tú lanzas un Selma contra una pared, barcada, bueno, cualquier cosa Y se activa, tarda 3,2 segundos en estallar, ¿vale? Este tiempo ha subido a 4 segundos ¿Qué quiere decir esto? Que significa que ahora tarda más en explotar Por tanto es mucho más fácil conterear a Ace, ¿vale? Es bastante notorio Como ya he dicho, pasa de 3,2 a 4 segundos Es bastante notorio el cambio ¿Qué opinión con respecto a esto? ¿Por qué se hace? No lo sé, la verdad no lo sé Porque si se supone que justamente en esta temporada han metido a Tubarao Que es un personaje para justamente ayudar a Bandit a caer A conterear aún más al tema de los Heartbreakers ¿Qué sentido tiene que ahora al Heartbreakers por excelencia del juego lo bajes? Es decir, ¿qué sentido tiene? No tiene ningún sentido, ¿vale? Porque literalmente ahora no necesitas a Tubarao para que Bandit le haga Bandit Trick a Ace No lo necesita ¿Por qué? Porque en el momento que Ace tira su carga Y Bandit empieza a hacer Bandit Trick Actualmente, como lo han hecho en el T-Server Bandit puede quemarle la carga Cosa que anteriormente no podía, ¿vale? Le podría quemar, en ese caso, la segunda Pero bueno, ¿a qué se debe ese cambio aquí a Ace? No lo sabemos, pero bueno Más cambios Maverick gana granadas de humo Cambios sin más, ¿vale? Me metió un pequeño detalle Han cambiado o han metido Han añadido, mejor dicho, la granada de humo a Maverick No le han cambiado nada más No le han quitado ningún otro dispositivo Así que bueno, eso bien Siempre que añadan y no quiten Me parece bien, la verdad Thunderbird, más el mismo Gana escudo, ¿vale? Al igual que Maverick, en este caso No le han quitado absolutamente nada a Thunderbird Simplemente le han añadido el escudo Me parece bien Un cambio Personalmente yo no soy mucho de elegir a Thunderbird Más que nada por su momento No me gusta, pero Bueno, está bien que le meten un escudo Capcom pierde granadas de impacto Pero gana cámara a prueba de balas No voy a engañar Siempre me ha parecido Capcom un personaje súper infravalorado Pero muy infravalorado La verdad, un personaje que me parece muy bueno Tanto por su arma, su habilidad C4, granadas de impacto Su secundaria Todo Ahora le han quitado granadas de impacto Y le han metido cámara a prueba de balas Me parece bien Un cambio que absolutamente nadie pidió Y que yo creo que va a dar exactamente igual un poquito O sea, no va a hacer que Capcom No se sigue eligiendo Yo era de los que en su momento jugaba Capcom con granadas de impacto No pasa nada Ahora lo jugaré con C4 Y no pasa absolutamente nada ¿Vale? O sea, cambio Sin más que han hecho Vamos con los retrocesos y esas cositas La G36 Ahora tiene más recoil vertical Y más recoil horizontal He estado probando la G36 Tengo que decir que se va un poco más ¿Vale? He estado por ir leyendo en Twitter Que ahora han hecho el arma injugable y no sé qué Amigos, no tienen manos Me lo prometo Es que no tiene sentido ninguno O sea, que me digas eso Con un arma que ya después tiene retroceso Muy bestia, muy tal Vale Le ponen uno peor Uy, vale, uy Las manos a la cabeza Es un arma que tiene cero retroceso Literalmente la G36 es un arma que tiene cero retroceso Perdón Por un poquito que le metan de vertical y horizontal Tampoco pasa absolutamente nada ¿Qué sentido tiene? Bueno Igual para que se equilibre más con sus otras armas Porque tenemos en cuenta que la G36 es el arma de Ash y de Yanna Igual quieren hacer que se utilice un poco más la R4C No tendría ningún sentido ¿Vale? Llevan Si estamos prácticamente en el año 9 Pues llevan 40 años haciendo que la R4C sea cada vez peor Literalmente ¿Para qué? Para que se use la G36 Ahora que se empieza a usar la G36 Quieren que Chicos Reanclarense un poquito ¿Vale? Que madre mía La torrija que me llevan encima de mis panitas Más cositas El daño de la SMG11 pasa de 35 a 32 Es decir La SMG11 es la SMG Bueno La Submachine gun como tal De Smoke Mute ETC Bueno ETC no sé No recuerdo que más lo tiene Le han bajado 3 de daño ¿Vale? De 35 a 32 ¿Por qué hacen esto? Se supone que Así como está actualmente en el test server ¿Vale? Con este cambio Van a hacer que no maten de 3 tiros a una persona blindaje 3 ¿Vale? Yo personalmente ¿Vale? Para matar a una persona de nivel Perdón De salud de 3 Necesitarías 4 impactos ¿Vale? Como tenemos actualmente en el juego Es con 3 ya lo matas Ahora han hecho que sea con 4 impactos De la SMG Una pregunta os hago Desarrolladores ¿Sabéis el tiempo que tardas en disparar 3 o 4 balas de la SMG? Literalmente no te das cuenta ¿Apretas un poquitito o has tirado 8 balas? Literalmente ¿Qué va a afectar eso? Yo creo que no absolutamente nada Pero literalmente nada O sea que un arma como la SMG La hayan nerfeado así con 13 daño Me da bastante igual La verdad es que me da mucho igual No es que ahora va a matar de una bala menos Da igual Pero si es que en el tiempo que has dicho eso Has pegado 40 cargadores O sea que no tiene sentido ninguno Vamos Más cositas La SPAS 15 tiene más recoil Horizontal Pero menos en el primer disparo ¿Qué quiere decir esto? La escopeta de Caveira De Thunderbird Ahora es ¿Cómo decirlo? Cuando pegas un primer disparo No tiene tanto recoil ¿Vale? Pero cuando empiezas a disparar en ráfagas largas Puede que te dé alguna patada hacia los lados ¿Vale? Lo he estado probando Ayer lo probé y dije Bueno no se notaba mucho Lo he estado probando y he dicho Bueno Cada X tiempo Si que es cierto que da como a la izquierda A la derecha Es decir Tú estás disparando de normal Y hay veces que se da como un poco a la izquierda Un poco a la derecha Creo que es un poco a la derecha Si no recuerdo mal Pero bueno Tampoco es algo que diga Si hubiese encargado a la escopeta No La verdad es que no No hay demasiada diferencia Así que Por último Tenemos el cambio a los escudos Que esto ya lo comenté en el día de ayer ¿Vale? Así tanto en el vídeo Como en todas estas cositas Vamos a ir por orden Ahora Todos los escudos Ganan la capacidad de correr Con el escudo equipado Es decir Tanto Bleach Que era el que actualmente Podía correr de frente con el escudo Tanto Montaña También puede hacerlo actualmente Correr con el escudo por delante Tanto Fuzz Es decir Todos los escudos en ataques Pueden hacer eso Por cierto A Clash No se beneficia de absolutamente nada Con respecto a estos cambios ¿Vale? No se puede O sea No hay nada que le afecte a ella ¿Vale? Vamos a leer todo lo que tienen los nuevos escudos Por ejemplo Ahora los nuevos escudos Pueden atravesar las barricadas ¿Vale? Como si tuvieran un golpe en las barricadas Realmente puedes saltar por cualquiera de todas ellas Tanto por puertas Por ventanas Realmente puedes hacer todo lo que te dé la gana Actualmente Ahora lo que van a poder hacer es Mirar justamente alrededor Cuando tengas el escudo equipado Lo tienes por delante Tanto con Bleach Como con Montaña Como con Fuzz Vas a estar con el escudo desplegado ¿Vale? Por delante Y vas a poder mirar hacia los alrededores Hacia arriba Hacia... Hacia... Hace bajo no lo sé La verdad Hacia izquierda o derecha Bastante bien la verdad Por ejemplo Con Montaña Cuando tienes la habilidad expuesta Es decir Que cuando tienes el escudo desplegado Vas a poder seguir mirando a tu alrededor ¿Vale? Esto está bastante bien Para tú saber Para tú ser consciente De cuánto estás ocupando O de qué lado tienes expuesto O no ¿Vale? Esto está bastante chulo Van a poder lanzar granadas Ya sea granadas de humo Granadas pens Desde detrás del escudo ¿Vale? Es decir Tanto con una granada Bueno Lo que hacen es que la tiran justamente por encima Se expone un poquito al brazo al lanzarlo Pero no es como antes Que literalmente Tenías que abrir el escudo Y se digamos Y se exponía por completo Capacidad de transportar al rehén Con el escudo equipado Vale Esto no lo he podido probar Pero Pues lo que confirma por aquí Justamente Que vas a poder llevar al rehén En el modo de rehén Obviamente Cuando te llevas el rehén Con el escudo equipado Bastante roto Bastante cheto La verdad Bastante cheto Personalmente es algo que no me esperaba Y una maravilla Hay nueva animación Cuerpo a cuerpo Para los escudos Además esta animación Quita 35 de daño ¿Vale? No es un insta kill Como antiguamente Que metías con el escudo y matabas No Literalmente Quitas 35 de daño Y cuando le quede poca vida Pues lo tiras al suelo Y lo rematas tal cual ¿Vale? Por esto hago una pequeña pausa Editando Ahora como estáis viendo Cuando alguien te golpea el escudo Y te rompe la guardia Te rompe la guardia Mucho más ¿Vale? Ahora se te quita el escudo Al completo Al igual que ocurre Cuando te meten con eco Al igual que ocurre Cuando te comes una trampadela Es decir Todo lo que antiguamente Te rompía la guardia Ahora te va a romper la guardia Igual Solo que vas a tener La guardia mucho más expuesta Que como estáis viendo Es literalmente Todo expuesto Prosigamos Además la animación que tiene Es como ocurre con Oryx Cuando haces su embestida Le pegas con el escudo Zambomba ¿Vale? Lo empujas un poco más lejos Y hay que tener en cuenta Que creo que el tiempo De reacción De la gente que ha sido embestida Digamos Ha Ha subido ¿Vale? Es decir Ha subido en el contexto de Tú eres la persona que ha tirado Se cae al suelo Prácticamente al caerse al suelo Ya casi casi Que puede empezar a disparar Y hacerlo de siempre ¿Vale? Eso está bastante bien Ya que oye Van a ser ahora muy muy fuertes los escudos Y se viene Un meta de escudos Bastante fuerte Me gusta por cierto Soy bastante Ya lo sabéis Soy bastante fiel Y bastante top Con el tema de los escudos Y que hagan una meta de escudos Me mola todavía mucho más La verdad Han cambiado la animación De recarga de los escudos Esto es literalmente Tú empiezas a disparar Que por cierto Ya no puedes disparar Desde cadera ¿Vale? Ya no puedes disparar Esto de pum 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 Desde cadera No, no Ahora solamente puedes disparar Apuntando ¿Vale? Ahora Cuando vas a recargar Lo haces detrás del escudo Esto está bastante guapo Me ha gustado mucho Y se ve bastante Se ve bastante limpio en el juego Eso me ha gustado bastante Y ya para finalizando Otra cosa que Bueno Que me comentaron ayer y tal Con fuze Cuando pones una carga de fuze Te quitas el escudo Pones la carga de fuze Y cuando vas a activar el fuze Literalmente lo que haces es Lo activas detrás del escudo Aún así Estando totalmente descubierto Así que eso está bastante bien Pero bueno Mi gente ¿Qué os han parecido estos cambios? La verdad es que me gustó Como lo hicieron ayer Porque Por un lado Lo he dicho No se había filtrado absolutamente nada Y eso la verdad es que me gusta Y por otro digo Bueno Es una novedad La gente no se lo esperaba De hecho los vídeos han ido muy bien Probando los escudos Ayer en el directo también Estuvo bastante bien y tal Así de primeras Ya tenía el día planeado Pero bueno No pasa nada Son novedades Y me gustan Gente De aquí a un par de semanitas Tres semanas Espero que me hayan invitado Al tema de los drops Porque se va a venir el Six Invitational Que Six Invitational Debería llegar de aquí a un mes Como mucho más o menos ¿Vale? A finales de febrero Si no recuerdo mal Según fechas de anterior temporada O bueno Si no Entre semanitas Cositas así Así que espero que me Que me inviten para el tema de los drops Que pueda hacer el tema de los bucles Que pueda estar aquí Literalmente 24 horas al día En directo Durante todo el tiempo Que duren los drops Y during Invitational Que está bastante guapo Y por supuesto Veremos también los nuevos cambios Que se vendrán en el año 9 Por cierto Dato No he caído hasta ahora El tema de la dearse en consola Cuando llega Según ellos Vendría a mediados De esta temporada Número 4 ¿Vale? ¿Qué ocurre? No sabemos realmente Cuando va a ocurrir eso Igual es en esta semana Igual es en la siguiente En cuanto se sepa Absolutamente cualquier cosa Traeré el vídeo ¿Vale? Tanto vídeo Tanto short Tanto en cualquier cloud Recordaros Que siempre subo Todo este tipo de cosas Mucho más rápido En Twitter ¿Por qué? Porque al final es Enseguida Pillo una captura O literalmente un RT De algo oficial Y digo Ta 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 Lo comento Aquí tengo que hacer Que si el vídeo La miniatura Tengo que editarlo Tengo que tal No te preocupes No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo